El restaurante El Trece es un lugar muy acogedor... ...en el que saborear exquisita comida casera. Está situado en Piedralaves, un municipio de la provincia de Ávila. Todos los que lo han visitado han coincidido en que sus platos... ...son muy abundantes, variados y deliciosos. Vengan a comprobarlo. Buenas, soy Antonio David García, más conocido como Curro... ...y soy el cocinero del restaurante El Trece. Y les invito a conocer nuestra cocina y nuestro local. Un restaurante que hemos hecho luminoso, agradable... ...que la gente se sienta cómoda. El trato con el personal es siempre un trato familiar... ...lo que se procura es que la gente se sienta como en casa. Ya que hace el esfuerzo de venir, pues el hecho de que la gente... ...esté cómoda, que no se sienta, que esté relajada... ...como si está en el salón de su casa. Y luego que coja y que coma, y coma a gusto. La capacidad del restaurante está entre 100 y a lo mejor 105 personas. ...con la ampliación que se ha hecho, pues para ganar un poquito más de sitio. Y la decoración, pues hemos buscado algo, pues que sea de una misma línea. Todo es un, me parece a mí, una especie de mesón castellano... ...con su silla de madera, su mesa de madera. Sus lámparas que son de forja de hierro, que están... ...yo creo que bastante bien integradas. Sí, en el verano es una terraza amplia y bastante fresquita. Y tenemos la suerte de que hasta el mes de agosto no le pega un poquito el sol. Es idónea para pasar el momento de la comida. Nuestro restaurante se llama El Trece porque la antigua doña local tenía trece hijos. Entonces el hecho es ese, se le puso el nombre por la cantidad de hijos que tuvo la señora. Yo lo recomiendo este restaurante por la sencilla razón que hay mucha variedad... ...y nos hemos adaptado a que la gente tenga un precio asequible a los productos. Que no sea, o sea, no sea una forma cara de comer, que sea accesible a todo el mundo. Lo que nosotros hacemos es, para abaratar costes para cada la gente, es coger y ser nosotros los mediadores. En el sentido de que vienen directamente los pescados de Mercamadrid y nosotros cogemos y los elaboramos. O las carnes cogemos y las preparamos nosotros, los deshuesamos y cortamos las piezas. Y también, por ejemplo, con el caso del churetón, pues los maceramos nosotros para que tenga su punto óptimo. Mira, pues te voy a presentar los platos por pescados, que hay en los diferentes menús. Tenemos el mendo, que es un pescado plano, que le tenemos en el menú del día, de diez euros. Luego tenemos el bacalao, que preparamos en una salsa de tomate natural que hacemos nosotros, que se termina en el horno y el rodaballo, que está en otro menú. Y se presenta con una vil vaina con pimientos, que es la que tienes ahí al nado. Y luego ya, pues, tenemos en el menú del día la pechuga de pavo, que no te voy a poner toda la pechuga, sino es un corte de la pechuga, para que se vea de dónde viene. También el solomillo de cerdo, que está hecho con una salsa que se llama salsa al trece, que va con cebollita, pimiento, laurel. Y suele gustar más la salsa a veces que hasta el propio solomillo. Y luego tenemos también el magret de pato, que le preparamos con una salsa de naranja. Y luego tenéis los entrantes, como puede ser la ensalada de frutos secos, que tenemos esta temporada, hasta la primavera, que luego se cambiará por otra. Y la ensalada de pimientos con tomate y queso fresco. Y luego el segundo, para acompañar, pues, conejo asado o el pollo. Y luego ya tenéis el chuletón, que ya sería el menú más caro, que sería 23 euros. Y lo acompañaréis con cualquier primero, la herida y el postre. Y lo que se ha enseñado es, para que veáis, que el que se pese pasa siempre normalmente de kilo. Hay 16 primeros normalmente en el menú y unos, entre los menús variados, pues, cerca de unos 20 y pico segundos. En verde, por ejemplo, no queréis un chuletón, algo más moderado, hay entrecoc, que sale sobre los 700 gramos. Luego también tenéis, si quiere alguno, hay salsa para acompañarlo. O bien salsa roquefort o una salsa de pimientos que hacemos en una especie de mermelada que se hace. Pues, postre tenemos casero que se encuentra todos los días, es el flan, las natillas, el arroz con leche. Y luego tenéis más elaborados que hacemos nosotros, a lo mejor una tarta de crema con chocolate o una tartaleta de crema con manzana. Hay varias elaboraciones. También tenemos su flé, que es lo que la gente ya coge algunos, es algo que les impresiona, les impacta, porque llegas a la mesa con él y le prendes. Y entonces es lo que llama la atención, el ver una montaña de merengue que se prende en la mesa. Y luego el contraste de que es, el que te lo sirvan y tú lo ves arder, pero tú lo estás comiendo frío porque lleva helado por dentro, hay frutas variadas. Tenemos una carta de vinos en la que hemos procurado que sean vinos de aquí, de Castilla y León. Tenemos desde vinos de vinación de Ribera del Duero, hay también de vinación de León y luego también tenemos Rioja. Pero procuramos eso, darle salida primero a los vinos de la tierra. Ya conocen nuestras instalaciones y gastronomía. Les esperamos aquí en el restaurante El Trece, en Pedralaves, aquí al sur de Ávila. Gracias por ver el video.